El Super Samy, Dios mío. Pítele el alfa de los cristianos, entonces se puede decir que es el mayor. Se puede decir que tú eres el papá del dembow entre los cristianos, eres tú. ¿Quién fue el primero en hacer dembow? Veo que tú tienes un reloj de brillo. A mí me enganchaba 7 y 8 cadenas. Miguel, ¿qué es lo que hago haciendo? ¿Y tú te tirabas así a la iglesia con tus 7 cadenas? Para RT, es RT. Yo saco una bucina y le pongo los demás míos y él nada más me mira enojado, pero él tiene que apoyar. ¿Tú tuviste que entonces que irte de la iglesia de tu papá? Un día me jalaron los diácones y él y me dijo, mira, tú tienes que irte para una iglesia. ¿Qué? Ah, pero fue que te votaron, no fue que tú te fuiste. Te han atacado mucho, líderes, pastores. Me bajaron de una tarima. ¿Qué? Sí. Loco, pero es una palomería. El pastor que me haga esa vaina. Hermano, pásame el micrófono. Sí, mira. ¿Cuánto fue lo mínimo que te dieron de ofrenda? ¿Te dieron 100 pesos? Tú debiste dejarle el dinero y no quillarte, no decirle, no me falte el respeto, buena rata. Skyline Radio lo hace como el cielo lo hace. Con nosotros, como siempre, Emma, mi ocio activo en la casa. Vamos activo, papá. Señor, te reprenda, diablo, sucio, con esa seña. Oye, Emma, tenemos un invitado. Un invitado legendario. Sí, legendario. Porque según la mayoría de los exponentes de música urbana que son cristianos y que hacen música con contenido cristocéntrico, él fue el primero en cantar Dembow, porque ahora el Dembow está pegado, Kitty Pomp, Peter Metiviel, Redimido. Primero que Peter está. Primero que Peter hizo Dembow. Con nosotros en Skyline Radio, el Super Sammy, Dios mío. Excelente, excelente, de verdad. Bendiciones, bendiciones, mi gente, bendiciones, de verdad. Es un placer estar en esta plataforma. Su pensamiento siempre tiene como un flow llamativo. Tú siempre estás llamando como la atención. Yo le pongo recarga a veces. Una pregunta entonces, Feli. No, tranquilo. Feli, una pregunta. Entonces, como yo, como Peter es el alfa de los cristianos, ¿se puede decir que el mayor? ¿El mayor? Pues, por esa razón yo me quité la molla una vez. Sí, yo me trataba de lobel y te estoy... ¿Tú te hacías el flow malaguetón? Claro. Sí. Pero alto, lejísimo, para arriba. Y te decían, me decían, ¿qué es lo que tú ves parecer mayor? Y me decían, yo cogí un pique, brother. ¿Tú te quillabas? Pila. Pero nada, pero... Me comparaban con alguien que tiene éxito, ¿ves? Claro, 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 tiene éxito. Pero no, el Super Sam es para todo el mundo. Así es. Tú sabes que al principio, cuando Samy salió con la música, yo hacía rap. Y yo, o sea, raperón del gran, hermano. Yo fui a un concierto de ustedes de una vez. ¿A los Revolucionarios? El final, durísimo. Ese fue el último, el mejor loco. ¿Qué es la mano? Explotado de gente. ¿Cuántas gente fueron? Pila, como 600 y pico ejemplos. Fueron 600 y el auditorio cogía 400. Ey, pero duro. Y el concierto de quién era. Nosotros no íbamos a pegar si no fuera porque hubo un problema. ¿Tú tenías un grupo musical, era? Teníamos un grupo. ¿Cómo se llamaba? Revolucionarios míos, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Eso, tritoria. ¿Estaban en pecado los muchachos? No, no, nada que ver con pecado, hermano. ¿Por qué tú siempre te vas a pagar pecado? Te pregunto yo. Y todavía vemos un contenido de eso más adelante. Está bien, sí. Samy, veo que tú tienes un reloj de brillo. ¿Qué va? Por favor, enséñelo a la cama. Un Rolex. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Es un Richard Miller? Es de un Pati Philippe. Una pregunta de lo mío. ¿Tú no tienes miedo que en la calle, por ejemplo, te den un machetazo en el brazo para quítatelo? Qué guay. La gente sabe que eso es falacia. Pero tú no te puedes tirar el piso así, Sam. ¡Eso es falacia! No, 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 no. Tampoco hablo mentira. Pero es que hay que vivirse la movie. Eso no es nada. Es que está detrás de la cámara y no sabe qué falacia. Óyeme. La realidad es la realidad. Exacto. Entonces, es mentira, es de mentira. Y la gente me conoce porque yo siempre voy a decir la verdad. Ahora, cuando yo tenga uno de verdad, yo también lo voy a decir. Porque yo no oculto el proceso. Entonces, tampoco voy a ocultar cuando Dios me bendiga. Excelente. Una pregunta. Nosotros tuvimos hace días a Aniel aquí. Aniel, que está hablando de la debilidad y la vaina así. Lo débil es la fe. Ajá, lo débil es la fe. Y yo le estaba preguntando. Entonces, ¿tú publicarías un Mercedes y Dios te bendice? Y él me dice, no, porque lo débil es que sea cuánto. Que se vayan de ahí. O sea, tú piensas igual que yo en la misma. Oh, oh. O sea, me es así, papá. No me fieles así. Que se vayan de ahí lo débil. Es posible. Tú sabes, te estaba diciendo. Pero si Dios me bendice, ¿cómo yo no voy a demostrar y enseñar lo que Dios me está dando? Claro, claro. Te estaba diciendo que al principio yo cantaba el Millón del Grau. Y cuando este varón salió con su dembow, yo me sentía, era avergonzado. Y yo, y como este dominicano, y cantando el disc de dembow. Y esto fue en el Evangelio. Pero tú no has ni siquiera conocido el dembow. Sí, claro. ¿En qué año fue? El dembow. Bueno, o sea, hace un par de años, cómodo para atrás. Yo recuerdo. 2000, 2013, 2000. Ah, sí, el 2013. Porque mira, yo estaba en el grupo de Sobre la Roca. Tú estabas en Sobre la Roca con Lizzie. Sí, y yo me acuerdo de cuando yo grabé Bájate de esa Nube. Yo lo mandé al grupo. Y Jeymar se prendió en candera. Jeymar se me equilló. El más criticado. Que no, que solo entra para la iglesia. Hicieron una encuesta en Facebook. Y muchachos, un desorio. ¿En Facebook tú perdiste? No, yo gané. Sí. Lizzie estaba apoyándome también. Oye, Lizzie siempre tuvo visión. Sí, es lo que te digo. Porque yo realmente estaba renuente a eso. Y mira como un poquito a poquito el tiempo. Sí. Ha permitido que nosotros veamos ese estilo de música como algo agradable y algo útil. Porque literalmente, es más, hace ocho años atrás era difícil, loco. Era difícil. Claro. Y si era difícil para mí que cantaba ra, imagínate para un pastor. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, no, yo sé. O sea, era difícil. Más o menos tú comenzaste por ahí por el 2013. ¿Qué fue lo que? Porque me imagino que tú eras rapero primero. ¿Qué te motivó a comenzar a ser en Bo? Yo tenía una banda de rock alternativa. Yo tenía una banda de rock alternativa que después se la pasé a mi esposa y cayó. Se llamaba Band Escuadrón. Y yo dije, ay no, esto no va a funcionar porque se me mudaron los músicos que eran amigos míos desde la infancia. ¿Se mudaron para dónde? ¿Estados Unidos? No, se me mudaron para el interior del país. Ah, ok. Y eso. Algunos comenzaron a trabajar mucho tiempo y se olvidó el proyecto. Y luego yo comencé a hacer reggaetón. Porque a mí me gustaba el reggaetón. Yo era débil con el reggaetón. Y empecé a hacer reggaetón y al final terminé haciendo dembow porque es prácticamente lo mismo. Yo lo que casi no hacía era rap. Yo llegué a hacer unos cuantos, pero yo sentía que ese era muy fuerte realmente. Ok, bien. Sammy, ¿y cuál fue tu background? ¿Tú venías en tu iglesia y tú no tuviste batallar con eso? Oye. ¿Cómo fue? ¿Cómo sí? ¿Cómo? Estoy diciendo que mi papá era RT. Es RT. ¿Qué? Sí. ¿Tu papá era flow, pero flow fuerte fuerte? Era no, es. Pero cómo, está bien, está bien. Pero es RT. Pero, ¿cómo es? Rabacucu. No, di que rabacucu, rabacucu. Pero él no apoya prácticamente el tipo de música que yo hago. Cuando yo voy a mi casa donde ellos viven, yo saco una bocina y le pongo los temas míos. Y él nada más me mira enojado. Todavía es aquí. Todavía no te apoyo. Él tiene que apoyar. A la buena o a la mala. Pero va a apoyar. Te digo cómo te va a apoyar para que tú veas. ¿Cómo? Cuando tú tengas éxito. Puede ser que sí. El ser humano es así. El ser humano es así. Yo te lo digo porque eso incluso hasta ha pasado con mi papá. Mi papá nunca me apoyó en la música. Yo quería estudiar música. Y me obligó entonces a estudiar otra carrera. Tú me tienes que traer un título. Él quiere que yo te haga o ingeniería o medicina. Yo nunca quise. Yo vaya ese día ahí que no quiero. Pero tú estudiaste una cuestión. Sí, yo estudié mercadeo. Pero yo cogí mercadeo. Es para llevarle un título porque él quería un título. Entonces después. Ya yo lo estoy haciendo. Tú me estás entendiendo. Pero aún así eso no era lo que yo quería hacer. Yo lo que quería hacer es música. Pero después de que me vio el desarrollo. De que la iglesia. Que se o cuánto. Que me he visto cantando. Que he visto mi música. Y ahora sí él me apoya. ¿Entiendes? Cuando tú tengas éxito. Tu papá. Y tú el que no te la daba. Te la va a dar. Porque es así. El ser humano es así. Es así. Entonces. Y tú tuviste batalla. Cuando. Ese tiquitay. Tiquitay. Tú viviendo con tu casa. ¿Qué tiempo tienes de casa? Tú no tienes mucho de casa. No, yo me casé el 14 de agosto. Ah, pero usted es luna de miel. Usted es luna de miel. Sí. Oye. ¿Qué tú hacías aquí, mi hermano? Y yo estuviese con mi mujer. Trancado en un cuarto. Y yo duré un año sabático. Vamos para allá ahorita. Vamos a salir de aquí. Oye. Yo estoy diciendo. Una vez. Yo cuando estaba estudiando en la universidad. Yo me levanté. Un sábado. Hebió para mi universidad. Era mi cumpleaños. Y me dice él. Felicidades. Y Cristo te ama mucho. Yo. Pero papá. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi papá. Ok. Pero como predicándote. Como arrepiéndote. Cristo te ama mucho. Y él quiere salvar tu vida. Yo tranquilo viejo. Que estamos en el camino. Pero. Gracias a Dios. Él le ha ido bajando un poquito. A la intensidad. ¿Tú tuviste que entonces quediste de la iglesia de tu papá? Sí. Una vez. ¿Tú te fuiste? Sí. Yo era músico. Brother. ¿Tú te tocabas? Yo soy músico. Yo soy percusionista. Ajá. Batería. Conga. Todo esto. Eso. Entonces. Entonces. Un día me jalaron. Los diácones. Y él me dijo. Mira. Tú tienes que irte para una iglesia. ¿Qué? Pero. Sí. Ah. Pero fue que te botaron. No fue que tú te fuiste. No. Él me recomendó. Sí. Me botó. Él me dijo. ¿Qué bajaron? ¿Te botaron? Él me dijo. Tú tienes que irte para una iglesia. ¿Pero quién te dijo específicamente? Mi papá. Mi papá. Tienes que irte para una iglesia. Donde. Donde te apoyen. Donde. Tú entiendas que tu música. Y que tu ministerio. Como tú dices. Se expanda. Y eso. Y ya tú sabes. Busca una iglesia. Es así mismo. Álvaro. Y. ¿Te botó de la casa? ¿Te botó de la casa? No. Gracias a Dios. Amos pastores de joven. Iglesia de Dios. Pan de vida. Ey. Ah. Excelente. O sea. Que también ha habido un crecimiento. Claro. Espiritual. Es que Dios mueve así a la gente. Mira a José. Que lo fue pasando. Lo vendí a los hermanos. Y yo podía ir a la cisterna. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Maná. No te preocupes. Una pregunta. ¿Qué es lo que con la cadena? El prendete. Porque. Ahí está flojo para cómo era. Antes eran cadenas gordonas. Sí. Porque yo veo. O sea. Ahora mismo. Atrás de cámara. Yo estaba buscando el cosa. El canal de YouTube de él. Y yo veo que él tiene un video. Con una cadena. Que parece a musicólogo. Una buena así. ¿Qué es lo que con esa cadena? ¿Dónde es que tú consigues esa cadena? Ese nombre. Bueno. Que te digo. Ya estamos bien. Ya. Yo creo que eso era una etapa de inmadurez. Que yo tenía. O sea. Mientras. Anuel no. Anuel es inmaduro. Esa gente. Se están viviendo una película. Donde ellos son los protagonistas. ¿Me entiendes? Pero al final. De la saga. Ellos van a entender. Que eso no hace a la persona. Ni más. Ni menos. O sea. Pero tú te quitaste la cadena. Porque tú dijiste. Le tengo que bajar por la iglesia. O porque tú dices. No, no, no. Eso es. Yo que yo tengo. Yo tengo la compañera del reloj allá en la casa. Y no me la pongo. Porque. Ey. Debiste de venir con esa. Sí. Es que hay mucha luz. Es que hay mucho brillo. Debiste de venir con esa. Entonces. ¿Qué te digo? Yo le bajé. Porque yo mismo me sentí. Dije. Vamos. Tanta cosa. Enganché en el cuello. Como que no era tu estilo. Yo me enganchaba. A siete y ocho cadenas. Sí. ¿Qué es lo que siente? Así lo que siente. Yo la veía. No, no, no. No, no, no. Se iba la enganchaba. Así no. Ya no. Ya no. Pero espérate. Espérate, Félix. ¿Y tú te tirabas así a la iglesia con tu siete cadenas? Claro. ¿O solo cuando tú estabas en altitaje? No, hombre. Con mis piquetes en asegur. Ya normal para la iglesia. Sí. Era para la iglesia. Yo iba a dormir. Pero una pregunta. Una pregunta. Sammy. O sea. ¿Tú tenías vehículo cuando tú tirabas con siete cadenas? ¿O tú cogías carro público con las siete cadenas? No, en Uber. En Uber. Yo la sigo. Y el que no es loco. Pero hey, está chicle eso. Y tú con siete cadenas. Y con Uber. Y con Uber. No, porque. Está batalla. No. Yo estaba batalla. Pero lo bueno que él sabe es que ya él superó ese tabla. Sammy. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a cantar en las iglesias? Porque yo te he visto cantando en iglesia. Tú, en Bo. ¿Cómo te aceptaron? Y tú pudiste comenzar a entrar a las iglesias a cantar en Bo. No, porque mira. Todo fue algo planeado. Yo empecé, como te dije, hice reggaetón, hice rap, hice R&B. Y hice también un mambo que ya se, se, lo tuve que borrar de YouTube porque la pista era de, era una pista. Ah, el copyright. Sí, el copyright estaba. Y yo empecé haciendo eso, fue con, con reggaetón y rap. Entonces, cuando ya yo tenía a la gente amansada ahí, yo dije, vamos a darle de en Bo. Y por ahí se fue. Y la gente le gustó. Yo vi que el apoyo era mucho mejor. Porque a veces yo veía también que cuando yo cantaba, yo veía la algarabía de la gente. Porque nosotros vivimos en un país caribeño, que a la gente le gusta moverse. Entonces, a veces, no es por nada a los raperos, pero a veces a uno se le cansa la mano y el cuello, así. Qué bueno brincar, porque eso también fue cardio. Sí, sí, es verdad. Y de ahí para allá empezamos a hacer en Bo y la gente lo ha aceptado bien. Algunos sí, algunos no, pero... A eso iba, los ataques. ¿Te han atacado mucho? Líderes, pastores. Públicamente te dicen. Públicamente, gracias a Dios. No, una vez sí, me bajaron de una tarima. ¿Qué? Sí. Pero no fue por la música. ¿Por qué fue? Me invitaron a cantar una iglesia una vez. Si usted me conoce y usted sabe cómo yo me he visto, usted tiene que saber cómo yo voy a ir para allá. Claro. O si usted no quiere que yo vaya así, usted me dice, mira, hay un código de vestimenta, tú puedes cumplirlo. Sí, no, ok. Ah, porque tú fuiste... No, yo fui un domingo a cantar para la iglesia y yo fui con un abrigo de esos cuellos tortugas, con mi cadenón aquí, grandísimo, sí. Y me dijo, no, mira, aquí, de por qué yo estaba arriba, porque dímelo cuando yo te dije. Claro, claro. No, aquí no se puede... Ah, porque se pasó una vergüenza. Pero te lo dijeron delante de todo el mundo con micrófono. Me quitaron el micrófono y me dijeron, aquí no se puede cantar, sí. Ey, pero de verdad, oye, uno pasa vaina en el evangelio, quillao. Bueno, pues invita... Loco, pero es una palomería, el pastor que me haga esa vaina, hermano, pásame el micrófono, mequillo. Loto, mequillo, loco. Hemos pasado mucha de... No, 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 tío lo que me quilla, que son los mismos cristianos que te atacan, men. No son gente de aquí de afuera. Pero que a veces yo lo entiendo, ¿sabes? Yo supongo que está bien. ¿Cuánto te pagaron para exigirte así? No, porque en ese tiempo uno... ¡No, no, no, no! ¡Es ofrenda, es ofrenda, porque yo estoy tratando! ¡Es ofrenda, mi hermano! Oye, ahora... Oye, ¿qué pasa, Emma? Exigiendo de esa manera, Sammy, exigiendo de esa manera. Código de vestimenta y baila. Si no te pasa vergüenza en público, sin darte nada. Vaya ese día ahí, contándolo bien. Emma, Emma... ¿Tú quieres ser la única del mundo? Emma, entiende que yo vengo con un movimiento en el hombro que no quiero meter obligado, ¿eh? Entonces yo tengo que aprovechar cualquier oportunidad que se me presente en ese momento. Ya no. Pero que el género que tú estás cantando conlleva hasta el tipo de vestimenta. Sí. Imagínate un dembow, un chamaquito con una camisa, un pantalón de tela. ¡No! Se ve chicle. Se ve chicle, porque es parte del género. ¿Tú me entiendes? Es difícil que Ricardo Montanel se te ponga cadena y vaina así, porque no lo lleva el tipo de baladista. Es cierto. Anuel tiene que tener obligatoriamente cadena, una vaina así, porque eso es lo que él proyecta, lo que él quiere proyectar y al público que él quiere llegar. Ah, es cierto, Emma, pero te estoy diciendo. Yo vengo con un movimiento en el hombro que lo quiero poner a que la gente lo vea. Yo estaba en ese momento aprovechando cualquier oportunidad. ¿Pero tú sabías cuánto era de ofrenda o no? ¿O era una ofrenda lo que él quisiera? No, lo que yo quería. ¿Y te llegaron a de ofrenda por lo menos eso? Sí, muchísimas iglesias dieron en ese tiempo. ¿Cuánto fue lo mínimo que te dieron de ofrenda? Lo mínimo que ofrendaban a veces eran dos mil y así. ¿Dos mil pesos? ¿Por qué no cogiste lucha para mí me llegaron a dar 200 pesos? Ay, una vez. Me dieron 100, me dieron 100, yo me quillé. ¿Te dieron 100 pesos? Sí, yo me quillé. Ah, pues es el mínimo, 100 pesos. Mala mía, mala mía. Yo la dejé en la silla de la iglesia de atrás y me fui. Mala mía, es real. ¿Es verdad? Sí, yo me quillé. ¿Por qué mala mía? Pues yo vivía en Jaina y yo cogí para Pantoja. Pero que eso es. Eso es. Tú debiste dejarle el dinero y no quillarte, no decirle. No me falte el respeto, buena rata. Normal. No, no, no. No, no, no. ¿Devolver el dinero tujiste? No, no, no. ¿Qué pasa? Tú estás loco, Félix. ¿Cómo 100 pesos? Loco, loco. Ahora mismo, ahora mismo me dan 100 pesos para yo irme de aquí a pie. De Skyrim para mi casa. Y yo no llego con 100 pesos. Una vez, una vez, yo ofrendé 250. Ok, yo sabía, yo iba a Minitra y me iba a dar mi ofrendita y yo iba a tener, y yo no tenía ni para el pasaje. Yo ofrendé todo lo que yo tenía, 250. La viuda. Me dieron 200 de ofrenda. Y que era menos que lo que tenía. Una cosa increíble. Y tú ves eso también, di que, di que, di que, di que, di que ando ofrenda. No, y eso no, y eso no. Di que, di que te inviten a un sitio. Ajá. Y recogen la ofrenda y tú también echas. No, yo sí, es que lo ofrenda, loco. No es obligatorio. No es obligatorio, pero... Yo no lo hago. Yo sí ministro de Dios. Yo me siento. Si yo siento hacerlo, yo lo hago. Ah, bueno, si tú sientes. Y lo he hecho muchísimas veces. Casi siempre siento hacerlo. No, no, si tú sientes y si tú entiendes que la iglesia del Movel, o sea, si es una iglesia de reino, que tú sabes que es verdad, pero... No, porque es que la ofrenda es para Dios, es más. La ofrenda es para Dios. Es para Dios. Pero como es para Dios, yo lo puedo echar en otra iglesia, ¿no? Claro que sí. Entonces, no se la doy a ellos, se la doy a otra gente. Es un problema. Mira, sabes, real, 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 se puede decir que tú eres el papá del dembow entre los cristianos, eres tú. O sea, tú fuiste el primero, porque yo he escuchado, dije que no, que... Dime cuál tú eres, ¿el lápiz del dembow o el mayor del dembow? Que Miguel Collado, que Peter, que... ¿Quién fue el primero en hacer dembow? Escucha. Mira, yo te voy a poner claro. Ajá. El primero en hacer dembow no fui yo. No, porque hay que dar honra a quien honra merece. Ok. El primero en hacer dembow se llamó Piki Piki, 2011-2012. Piki Piki. Cristiano en dembow, en Chris Biden, ¿tú nunca lo escuchaste? Nunca en la vida. Te lo voy a poner detrás de cámara. Si tú no lo conoces, ya tú sabes. Te lo voy a poner detrás de cámara, porque yo soy de ese movimiento, yo sé quiénes son. Claro. Luego, esos eran ya de forma... Y tenía nombre, tenía nombre de dembow. Sí, Piki Piki. Sí. Piki Piki en la casa, mi hermano. Pero ya eso, eso eran... Que lo hacían ya no profesional. Ok. Que lo hacían, lo subían para YouTube. También estaba La Boa, que es de Santiago. Ajá. Y luego yo. No fue Miguel Collado entonces el primero. No. Miguel Collado hizo un dembow, pero eso... Fue el tercero. Fue el tercero. No, fue como el cuarto, quinto, por ahí, que hizo dembow. Yo fui el tercer cristiano en hacer dembow. Ahora, sí fui el primero en hacerlo de manera profesional y el primero en hacer que el dembow entre a la emisora cristiana. Sí. ¿Dónde tú sonaste? Renuevo, desacatado, sonando un trozo de dembow del Super Samy. Ah, no, pero está bien, está bien eso. El Super Samy. Pura vida y muchísimas emisoras de Argentina también sonando los dembow de aquí. Real, ¿cómo tú te sientes con lo que está pasando con Peter? Con el movimiento entero. Con el movimiento completo. Yo me siento súper agradecido con Dios y también con la persona que le están dando el calor al género, porque deseo un género que solamente habíamos poco, que estábamos haciendo eso, que venga el artista número uno del género cristiano y haga un dembow, eso deja mucho que decir. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando bien. Ok, ustedes han trabajado muy bien, pero yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Me una pregunta picante. Dale. ¿Por qué tú entiendes que cuando Willy piensa en hacer dembow e involucrar a los dominicanos, en vez de pensar en los pioneros de ese movimiento, piensa en Peter Metiviel y no piensa en Super Samy? ¿Por qué Redimidos piensa en Peter y no en Super Samy? Te voy a decir la verdad. Peter ahora mismo es quien tiene la batuta. Es la realidad. El alfa de lo que estoy diciendo. Vamos a comprar el alfa. Vamos a comprar con esa gente. Él es Peter y ya. El alfa de este lado. Él va a tener dembow, tranquilo. No, no, no. Él es Peter. ¡La batuta! Entonces, mira. Él ahora mismo es quien ha estado representando y se le da su honra y su honor porque es la realidad. Yo tuve un proceso de pausa por un problema que tuve con una compañía distribuidora de música. ¿Qué pasó? Que yo firmé por tres años con ellos y se estaban liquidando con todo el dinero de la plataforma digital. ¿No eran cristianos? No. Se estaban buscando con uno. No te confía en eso. Que hay gente que dice que yo soy cristiano y te engañan normal. No son cristianos. Son gente que está en el medio cristiano pero son hijos del diablo. No, no, no. Pero oye. Hay gente cristiana que van a la iglesia y que son devotos a Dios y te engañan normal. Te engañan. Sí, es cierto. Tú no te lleves de decir que no porque yo soy cristiano. De lo mismo, yo veo que tú tienes tatuaje en el cuerpo. No, tú no tienes tatuaje. Sí, él tiene tatuaje. Yo tengo un tatuaje. ¿Es verdad? Sí. Sí. Ay, que tú estabas, eres rebelde contra tu padre, rebelde contra todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú lo hiciste, por ejemplo? Eso fue algo muy personal. Íntimo. Sí, sí. Ah, no, ya. Ah, no, no. Pero nadie sabe la iglesia que tú tienes. Hay algunas personas que sí. Sí, porque hay personas que se han ido, como te explico, en contra de lo que hacen. Y yo a veces he salido a defender. Sí. Y me han preguntado. Yo sí, yo tengo uno, pero banda para eso. No, no, está bien, está bien. Señores, Super Sammy. Síganlo en las redes sociales. El pionero del movimiento de Dembow, de los cristianos que han cantado música Dembow. Síganlo en las redes sociales. Aparecen en la pantalla ahora mismo. Suscríbase a sus canales. Suscríbase a este canal de Scanlon Radio. Y sigamos apoyándonos a los hermanos cristianos que están haciendo un tremendo trabajo. Bendiciones.